Hola que tal mis amigos de YouTube ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien mis amigos Hoy estamos por acá en un nuevo video más Y es que hoy verdad me encuentro creando un poco de música salsa Un poco de música tropical y quiero compartir con ustedes verdad lo que estoy creando Y quiero mostrarles verdad lo que estoy utilizando para hacer este tipo de música Así que ya sabes quédate en todo el video para que veas la forma en que trabajamos estos estilos de música Y los samples que estamos utilizando Y ya sabes si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas amigo Suscríbete para que podamos seguir con más contenido interesante Dale like a este video y déjanos tu comentario por ahí Vamos a ver lo que he creado por acá Vamos a ir a FL Studio Ok mis amigos por aquí ya tengo el proyecto ya grabado Es algo, algo pequeño verdad Lo que estamos haciendo Vamos a ver En vivo vamos a ver Bueno por ahí está amigo Lo del piano que estoy utilizando Es este que suena bastante bien Es este Tiene bonitos sonidos verdad para lo que es la música A ritmo latino verdad Podemos hacer salsa, merengue Está bastante bueno este sample Escuchen Yo lo uso bastante verdad en estos géneros Podemos hacer salsa, merengue lo utilizo bastante Ok la calidad Y para merengue también Entonces ese es uno de los piano que utilizo bastante Tiene muchos presets Para salsa, merengue Escuchen este otro Vamos a ver que tal le escucha con este Este es otro preset Bueno ahí está amigos Que más he estado utilizando en este En esta pista en este pequeño proyecto Pues he estado utilizando también verdad este otro BCT llamado Bobby Bass Que suena bastante bien Bastante utilizado en lo que es verdad la salsa Con un sonido bastante bueno Bueno por ahí tengo verdad lo que es el Bobby Bass He estado utilizando en las percusiones amigos Pues yo tenía por aquí unos samples, unos loops Que son estos Escuchen Esos son los bongos Y por acá tengo lo que son las congas Vamos a ver las congas Estas son las congas Con sonido de muy buena calidad Por acá tengo lo que es Este sonido Tengo el güiro Esos son los que son las percusiones En la primera parte verdad También tengo Bueno en percusiones en la primera parte Solamente tengo esto Ya en la segunda parte Donde entra la trompeta Le he puesto lo que es un bombo Vamos a ver como es Bueno eso es lo que es verdad Las percusiones Y que más tengo por acá amigos Y ya les digo Tengo Aquí en la primera introducción He utilizado lo que es un trombón Que es este Escuchen la calidad amigos Se escucha bastante real este trombón Bueno es uno de los mejores De los que yo más utilizo La verdad Porque tiene un sonido Bastante Bastante real Es ese El trombón Es Un sample para contact Escuchen la calidad El realismo Entonces ese es el trombón que estoy utilizando Y estoy utilizando las trompetas Esa que es de la misma empresa El trompet Que suena bastante real También amigos lo utilizo mucho yo En estos géneros Latino ¿Verdad? También en los géneros como ser mariachi Lo utilizo bastante Escuchen Es una de las trompetas más reales Que yo me he podido Encontrar ¿Verdad? No he encontrado Algo otra que Que suene así Tan real ¿Qué les parece amigos? Déjenme por ahí en los comentarios ¿Qué les parece estos BSTs? Entonces amigos Esos son los samples Que estoy Estoy utilizando En este Pequeño Proyecto Y ya todo suena Así Escuchen Voy a meter el piano en vivo Porque el piano no lo he grabado Vamos a ubicar el piano Por acá Vamos a poner otro preset Bueno por ahí está Vamos a meter el piano Vamos a ver Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí tenemos el piano Lo voy a grabar Lo voy a grabar Porque no lo he grabado Bueno tenía uno por aquí Pero No me agrada mucho La verdad Como quedó Entonces lo voy a volver a grabar Vamos a ver Vamos a grabar entonces El piano Por ahí está amigos ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios Si alguien Si alguien en verdad Necesita algún Sample de esto También puede hacérmelo Y saber en los comentarios Y pues yo lo comparto Con todos Vamos a ver Cómo quedó Bueno por aquí parece Que está un poco Descuadrado Vamos a cuantizarlo Esta parte parece Que está un poco Adelantada Bueno por ahí está amigos Lo que hemos estado haciendo ¿Verdad? Ya sabes Este ha sido El pequeño video Del día de hoy Espero que Se suscriban Los que no se han suscrito Al canal Que le den like A este video Que compartan Y que nos dejen Por ahí su comentario ¿Verdad? Así que mis amigos Será hasta la próxima Que tenemos por acá En un nuevo video Si Dios lo permite ¿Verdad? Así que Chao ¡Gracias!